Las actividades continúan y las cuentas siguen habilitadas para colaborar con David Ureña, un joven generaleño quien tiene un hemangioma cavernoso labial. La operación cuesta alrededor de 8 millones de colones, por lo que se mantiene en la búsqueda de recursos para que se pueda operar en Argentina, ya que apenas tiene la mitad de los fondos que se requieren. Bueno, la campaña, gracias a Dios, ha ido bien, ¿verdad? Hemos tenido bastante ayuda de parte de, bueno, mucha gente acá en Pérez de León que nos ha estado ayudando y en Cartago, en el tecnológico, ¿verdad? En la universidad, varios funcionarios nos están ayudando y los estudiantes también. ¿Cuánto nos falta? Bueno, nos falta, no tengo el dato exactamente, pero vamos por la mitad, vamos por la mitad y en realidad, bueno, son 8 millones la meta, ¿verdad? Ese joven tiene contacto con el médico que le haría la operación. Tengo contacto con el doctor, con el cirujano, estamos siempre, ¿verdad?, en esa conversación, mandándonos fotos, siempre apoyándonos y animándonos para que sigamos adelante en el proceso de la campaña. A este joven de 23 años de edad, le diagnosticaron el tumor benigno cuando tenía 4 meses de edad, recibió tratamiento en el Hospital Nacional de Niños y a los 5 años lo operaron. Él poco a poco se adaptó y aceptó tenerlo en su labio. En realidad es, como le comentaba, es un poquito difícil, pero aún así, bueno, yo creo que la gente se identifica con uno y lo saluda y le dice, ah, ánimo, ojalá que todo le vaya bien y así, entonces eso es muy bonito, la verdad, sentir el cariño de la gente de acá y sí. ¿Quiere hacer su sueño? Sí, claro, es algo que siempre he querido, siempre le he pedido a Dios que me ayudara, que me diera una solución y yo creo que ahora se me está abriendo la oportunidad. Este estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica se cuida mucho para evitar alguna hemorragia. Sí es recomendable siempre usar bloqueador a la hora de salir al sol, porque eso sí es, este, es muy sensible a la hora del calor, el frío, cambios de temperatura, todo eso, se abulta, se, bueno, es muy cambiante, entonces sí es, y el peligro también de un golpe, una hemorragia, entonces más que todo va por ahí. Bueno, una vez en una consulta odontóloga sí me pasó eso, cuando fui a una consulta de odontología me pasó que me dio una semi-hemorragia y fue muy complicado, entonces sí, un golpe, gracias a Dios no, pero sí por eso, por una de las razones que las cuales quiero hacer esto es para evitar un problema así. David también forma parte del Ministerio Juvenil Saliluz de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, donde también le están colaborando. Si usted quiere ayudarlo puede hacerlo por medio de las cuentas en el Banco Nacional, la 200-01-010-06-7609-5 o al Banco de Costa Rica en la 010-01-001-0444-043-9 o bien puede llamarlo al número telefónico 85-84-78-87. Yo le agradezco muchísimo a toda la gente que ha estado colaborando y animarlos a que me sigan ayudando, a mis familiares en nombre de ellos, de la familia de mi novia, de mi novia, agradecerles a todos y que sigan colaborando. Este joven espera que muy pronto se pueda hacer realidad su sueño.